En el tema migratorio, la primera dama Jill Biden anunció y pronunció también un discurso durante una graduación y esto lo hizo frente a un grupo de estudiantes beneficiarios de DACA o de la Acción Diferida. Ellos estaban graduando en la universidad este jueves. El evento que se celebró de manera virtual fue realizado por The Dreamer.EU.S, organización que otorga becas a los soñadores. En sus palabras, Jill Biden animó a los jóvenes a seguir adelante con su futuro en este país porque el actual gobierno está con ellos. Ustedes han dado mucho para llegar a este día y sabemos que también tienen mucho que aportar a esta nación. Por eso el presidente está trabajando para construir una política de migración que crea caminos justos hacia la ciudadanía para estudiantes como ustedes. Y bueno, el presidente Biden ha estado impulsando varios proyectos de ley de inmigración en el Congreso. Uno para proporcionar el estatus de residencia permanente a los beneficiarios de DACA y otro también para proporcionar una vía, un camino para la ciudadanía, para trabajadores, agrícolas y también otros inmigrantes indocumentados. Serían muy buenas noticias que finalmente el Congreso pudiera decidir y darle esa certidumbre a todos estos y personas de nuestra comunidad, la gente de la comunidad indocumentada que ha vivido en las sombras, Nacho. Sin lugar a dudas, Aranza, vamos a estar pendientes de esas historias que sin lugar a dudas nos alegran y por supuesto inspiran y tranquilizan a muchas mujeres y hombres en este país que aspiran a tener esa tranquilidad legal. Claro.